La gente que le gusta el show business, pues siempre está como que... Pero no deslindándome de la parte de tratar de disfrutarlo. Y es interesante también hacer eso porque te das cuenta de los momentos de creatividad y de improvisación que suceden en las obras de teatro. Por ejemplo, me tocó ver una obra que no me acuerdo cómo se llama, pero es como... son tres roomies y conocen a un tipo. O sea, el tipo llega, entonces las tres están peleando por ver con quién sale esa persona que llega ahí. Y me acuerdo que era gente de fuera y en ese momento a una se le olvidó una línea. Entonces se queda así como que quieta y le dice al público, ya me equivoqué, ¿verdad? Ya dije eso, así, repitió una línea y dijo, ya hice eso. Pero nadie se había dado cuenta de que se había repetido la línea. O sea, si yo hubiera seguido haciendo lo que decía el guión, nadie se iba a dar cuenta. Yo, o sea, lo hubiera dudado, pero no me hubiera dado cuenta, sinceramente, de que se había equivocado, pues. Porque quedaba perfectamente con la escena y sí estabas como que así de anclado a lo que estaba sucediendo. ¿Cómo ha sido para ti el manejar eso? El que tus alumnos sepan transmitir completamente y recibir retroalimentación. De lo que está sucediendo en el escenario. Deja tú los alumnos. A mí me ha pasado. ¿Qué cosa? Que de repente estás en escena y hay detalles que no puedes de repente salvarlo. Por ejemplo, rápido te cuento. Yo estaba haciendo el antagónico para Anita la huerfanita. Yo era gallo Hannigan. Estábamos en la gira para... Estamos en Culiacán, en el Teatro Pablo de Bellavicencio. Y no me acuerdo si era la primera o la segunda función, que había dos apariciones donde yo llegaba a la mansión de Mr. Warbucks, junto con mi novia Lili. Y de repente nosotros teníamos que sacar el acta de nacimiento de Anita. Pero el acta de nacimiento la tenía que traer en su bolso mi compañera Lili. Y ya cuando estábamos en escena, me dice ella... Se baja poquito el micrófono y me dice, no traigo el acta. Entonces, sin el acta, sin el papel ni modo que yo de que... Se pierde el... Ajá, sí. Entonces, me puse... Sí me puse muy nervioso. Ya el video ahí está. A ver si te lo pasas para que lo cheques. ¿Dónde lo pongo? A ver, a lo mejor si lo buscamos, ¿encontramos? No, porque está... Ah, lo tienes tú. Ajá, lo tengo yo. Pero sí me puse nervioso y lo resolví en un segundo. Que yo sentí que fueron, no sé, unos 10 minutos que me quedé pensando, según yo. Y lo resolví, pero tuvimos que cortar la escena porque la segunda vez que llegaba yo a la mansión era cuando yo traía el guardapelo de Anita. Entonces, yo lo resolví porque en mi abrigo traía yo el guardapelo. Entonces, todo mundo pensó que yo me había equivocado. Entonces, todos los del elenco me estaban odiando en ese instante hasta que dijo ya la actriz, fui yo, yo no eché el acta. O sea, entonces, así en MC han pasado mil veces. Qué casualidad no fue, no se fue el audio con una escena que estaba haciendo Esteban. Esteban, no, Esteban se llama, ¿no? Esteban, pues, sí. No fue una escena que se fue el audio. O sea, me acuerdo de haber notado algo en alguna. En Matilda. Fue en Matilda. Sí. Ajá, y me acuerdo que estaba así como que... Sí, 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 sí. Ajá. Sí, es que así nos han pasado mil cosas. Entonces, de repente los textos se van o, por ejemplo, hay actores en MC que son buenísimos para improvisar y hay otros que no son tan buenos. Por ejemplo, Isaías siempre, 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 siempre le mete su cosecha al texto y de repente como que los otros actores se quedan como que... Eso lo seguí en la línea. Ajá. Este, pero... Pero está controlado. Pero se termina resolviendo, sí. O sea, ¿crees que lo hace intencional o de repente sí se le va y...? No creo, no es, no es intencional la palabra, sino que es, eh, eh, se mete tanto en su personaje y lo hace tan natural que de repente él le nace, puedes decir ciertas cosas, pero durante los ensayos siempre le digo a los, a los demás alumnos, hey, esténse listos porque Isaías se pone a, a improvisar, pero siempre se termina resolviendo. Según yo... Según tú. Se ve muy bien. Que la neta, Isaías, eh, como tronchatoro, guau. Sí, increíble. Qué, qué magia, eh, la neta. Me hubiera gustado ver la, ambas, ambas, este, funciones de Matilda para poder... ¿Cuál viste? La segunda, la última. Sí, porque creo, creo que en la, en la primera estaba la hija de Romina. Sí, Valentina. Como protagonista, ajá. Si me hubiera gustado ver a la hija de Romina como protagonista, pero pues tampoco, ¿sabes? Hay que... Que ya se fue la Vale. ¿Ya se fue? Está en Canadá ahorita. ¿Está en Canadá haciendo? Estudiando. Ah, ok. Estudiando inglés. Creí que ibas a decir que se fue a, a continuar su sueño de... Y no lo dudes, eh, esa niña, desde que llegó a MC, dije, esa niña va para, para grande, para lo grande. Pero pues, ahorita está muy enfocada en, en sus estudios. Qué bueno. Que siga así. Y saludos a Romina. Y saludos a Valentina.